Nuestro proyecto se llama Bienvenidos a Gasbox. Pensamos en todos aquellos niños que no tienen casa donde vivimos. Pensamos en todas aquellas personas que tienen casas grandes y tienen un espacio que compartir. Nos dirigimos a todos aquellos que nos quieran ayudar. Puedes venir a nuestras oficinas y te diremos cómo ayudar. Te haremos para atender nuestros proyectos. Vamos a hacer un vídeo, unos proyectos y un árbol. ¡Suscríbete al canal!